Bueno Ese parroleting Que la pidió Ahí está Y gracias Atiéndeme Que te lo estoy explicando bien Créelo Te quiero, te quiero, te quiero De todos los sabores Que he tenido yo en la vida Tú eres la número uno Tú eres mi preferida Ya me tienes enrugado De ti estoy enamorado Tú eres la vida mía Atiéndeme Que te lo estoy explicando bien Créelo Te quiero, te quiero, te quiero Yo te adoro tanto y tanto te Te sueño todas las noches Sufro cuando no te veo Negrona, compréndeme Lo que te digo es en serio Y aunque tú no me lo creas Te quiero, te quiero, te quiero ¡Oye, adiós! Si te estuviera mintiendo No me estuviera riendo Ay, cuando yo digo una mentira Me dan ganas de reír Tú no ves que la verdad, mulatita Que estoy hablando en serio Si te estuviera mintiendo No me estuviera riendo Porque no me hagas que te enseñe las cositas buenas del amor Y por ver, te mostré cuánto te quiero, mi amor Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Mírame a la cara Lleguemos ya a la cosa clara Oye, si fuera así, estuviera de la risa muriendo Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Si tú no quieres que yo te explique Mulata, tú me ha dejado y sufriendo Y muriendo, por tanto Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Que tú me quieres, eso me dicen Cuando lo digo, entonces Tú piensas que yo viento Y no es así Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Quería hablándote claro Muchacha, me declaro Ay, porque ese amor del sincero, del bueno Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Y en la noche cuando siento frío Y tú no estás mulata Tú no sabes cuando yo sufro y me muero Si te estuviera mintiendo Me muero de sentimiento Yo me estuviera riendo Oye, bien Y como dicen por ahí A la rey tru Estamos hablando claro Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Si te estuviera mintiendo China Tú sabes la verdad Me estuviera riendo Y no riendo Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Yo lo que quiero es que tú me escuches Que yo te hable corazón Oye, soy un hombre honesto Si te estuviera mintiendo Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Me tiene como muñeco Yo me estuviera mintiendo I owe you Uy, bueno Muchísimas gracias Gracias familia Willy Rosario Nos vemos en la próxima Gracias ¡Gracias!